Llamas de fuego Llamas de fuego Días de fiestas son Ha llegado el tiempo de la canción Días de fiestas son Celebran que Jesús resucitó Este es el tiempo de avivamiento Dios de vida le envía al desierto Dios de vida le envía al desierto Dios de vida para los temientos Dios de vida para los temientos Suñente al trono Suñente al trono Hacia nosotros Días de fiestas son Ha llegado el tiempo de la canción Días de fiestas son Celebran que Jesús resucitó Este es el tiempo de avivamiento Días de fiestas son Ha llegado el tiempo de la canción Días de fiestas son Celebran que Jesús resucitó Este es el tiempo de avivamiento Días de fiestas son Días de fiestas son ¿Cuántos tienen voz esta noche? ¿Cuántos tienen ganas de hacer fiestas? Vientos que inspiran a cantar al avanza Vientos que inspiran a música en el trono Y unen del trono hacia nosotros Días de fiestas son, ha llegado el tiempo de la canción Días de fiestas son, celebrar que Jesús resucitó Este es el tiempo de avivamiento Días de fiestas son, ha llegado el tiempo de la canción Días de fiestas son, celebrar que Jesús resucitó Este es el viento de avivamiento Días de fiestas son, ha llegado el tiempo de la canción Días de fiestas son, celebrar que Jesús resucitó Este es el tiempo de avivamiento Días de fiestas son, celebrar que Jesús resucitó Días de fiestas son, celebrar que Jesús resucitó Tres es el viento de avivamiento Días de fiestas son, Venus en fiestas son ¡Gracias!